No termino, todavía no, todavía no termino, no Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más No termino, todavía no, todavía no termino, no Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más El dinero me tiene más concentrado, noche, día, día y noche yo lo trabajo Chaambeo, lo pelero, más dinero, así me quedo concentrado, no lo pierdo Que tú quieres que te diga esto es lo malo, malo, bueno, bueno, malo, no he importado Lo que quiero es estar sobreviviendo, en este mundo que te deja con tu mochila Me preparo más, no quiero perder acá, no quiero perder un día, ni según entre las horas Yo quiero volar, volar, nunca regresar, en pensamientos malos que se queden muy atrás No termino, todavía no, todavía no termino, no Un poquito más, un poquito más, un poquito más No termino, todavía no, todavía no termino, no Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más Me fui, me fui y como que yo recrecé Un poquito, oh loco, cerebro tonto Lo he pensado demasiado y por eso que no he actuado Me he ido a otro planeta de tanto que he fumado Y se me ha olvidado que sigo con los humanos Es por qué excusa, por qué yo lo estoy culpando Voy a seguir peleando, siento lo necesario Me estoy yo concentrando para usar lo malo, lo adecuado Solo pido que tenga mucho cuidado Que mi temperamento está preparado para explotarlos Dejarlo helado, no tengo mucho tiempo para solublarlo Que he demorado demasiado No termino, todavía no, todavía no termino, no Un poquito más, un poquito más, un poquito más Todavía no, todavía no termino, no Un poquito más, un poquito más Un poquito más, un poquito más Un poquito más